...todo el cuerpo casi de nudo. ¿Y su hermana Paulina? ¿Aún vive en el pueblo, no es así? De vivir vive, pero pasa todo el día en la bodega. No sé si podrá cuidar de ella. Ella se quedará aquí, señor comendador. Si va a vivir en el pueblo de esa manera, suelta en el mundo, solo servirá para traer deseo en los hombres. Chica tiene razón. Yo sé lo que hacen los hombres con una persona frágil, desprotegida. Ella se queda. Pero nuestra obligación es avisar a su hermana. Yo mandaré a llamar a Paulina. ¿Y el negro que la cuidaba, Chica, a quién pertenece? Yo qué sé. ¿Qué loa? ¿Por qué Vuestra Arcecia riego tanto al venir a la casa, el comendador? Todos los caminos tan vigilados. Es que vine aquí a hablar con Vuestra Merced. Los negros del quilombo necesitan comer para vivir. Y para vivir tenemos que vender los diamantes. Pero yo no puedo andar por el pueblo pleno día buscando al hombre que compra los diamantes. Yo lo sé. Es peligroso. Pero de Vuestra Merced nadie va a sospechar. Yo vine hasta aquí a dejar los diamantes con Vuestra Merced para negociarlos en nuestro nombre. Nadie va a sospechar que los diamantes son robados de la casa de comendador. Si es para ayudar a nuestros hermanos. Yo acepto. Los negros tenemos que ayudarnos unos a otros. Yo sabía que podía contar con Vuestra Merced. Vuestra Merced como madre de Chica no será molestada por nadie. Tome. El cóndalo por nosotros. Si invaden el quilombo no nos quedaremos sin diamante. Nunca más. Pues conta conmigo. Los hermanos del quilombo lo agradecen. Recibí un aviso, señor Jacobino. Un emisario de los holandeses está en camino. Este es el momento de entregar los diamantes y recibir nuestra parte en oro. Solo le pido a Vuestra Merced que me ayude cuando me encuentre con los negros. No puedo salir con la carga de diamantes encima y correr el peligro de caer en manos del regimiento. Pero no es lo que siempre he hecho. Cuando Vuestra Merced me avisa dónde será el encuentro envío al regimiento al otro lado del pueblo. Pero no puedo arriesgarme a que sospechen de mí. No se preocupe. Los negocios conmigo van demasiado bien. Nadie sospecha que es Vuestra Merced quien está por detrás de nuestros negocios. Todos nosotros estamos unidos con los mismos grilletes, señor Jacobino. Vuestra Merced sabe muy bien que el rey nos mandaría ahorcar si nos descubriera. No se puede ser honesto y pobre toda la vida. Solo el poder de los diamantes vale alguna cosa en esta vida, señor Jacobino. Y ahora váyase. Vuestra Merced evite venir a verme aquí. Yo pasaré a visitar la taberna con más frecuencia. Para que Vuestra Merced me ofrezca una mujer, siempre joven y negra. Y también me dé noticias sobre nuestros negocios. Así se habla, Capitán Mayor. Vaya. ¿Decidió renunciar a sus hechicerías? Su Merced sabe que no tengo otra salida. Recoja ahora mismo sus libros, hierbas y pociones. Quemaré todo en el patio. Y luego su Merced se confesará pidiendo perdón a Dios. Sabía que me lo pediría. Vamos. Es mejor terminar con todo de una vez. Su Merced misma ha de arrojar las cosas al fuego. Ese tal espantan querido. Es obra del demonio. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Es la púlpura. Explotó. ¿Pero qué está pasando aquí? Son cosas de la señora bienvenida y mías. Necesito hablarle. Podemos entrar. ¿Con gusto? Señora bienvenida. Mañana iremos a la iglesia. Yo misma vendré a buscarla. Desgraciada. Mi querido ahijado, estoy muy dolida con vuestra Merced. ¿Conmigo, madrina? Regresó y no fue a verme. Ah, madrina. Fueron tantos los nudos que tuve que desatar. Su Merced tiene buen aspecto. ¿Vuestra Merced también? Es un placer verla. Me acordé mucho de vuestra Merced durante el viaje. Incluso le traje un presente. Espero que le guste. Vuestra Merced es tan generoso. Pero no ha de cometer la extravaganza de ofrecerle un diamante. No es cierto. No la ofendería con un presente de esa medida, madrina. Busqué algo más significativo. Es un cristal de roca. Dicen que concentra el poder luminoso de los rayos del sol. Es lindo. Voy a colocarlo en la cabecera de mi cama. Pero dígame, vuestra Merced no se decidió por el matrimonio como pensaba. Ya lo decidí, madrina. Y ya no hay vuelta atrás. Me quedaré con Chica. Lo único que ambición es la felicidad de vuestra Merced. Entonces créame que solo seré feliz al lado de Chica. Jamás estaría de acuerdo con esas palabras. Pero mi amor, por vuestra Merced, silenciará mi boca. Visíteme cuando pueda. Yo lo espero. Entonces hasta pronto, madrina. Hasta pronto, querido. Un cristal de roca. Sin embargo, todo el mundo está al tanto de las extravaganzas de esa esclava con la fortuna de mi hija. Disculpe, señora marquesa, pero el comendador piensa que vuestra Merced es demasiado rica. Piensa que la ofende ofreciéndole regalos lujosos. ¿Lo ve? Ni se acordó de tocar el asunto de la posada. ¿Cómo haremos? Vamos. Aún ha de tener alguna joya para vender. Pocas. Ay, mi Santa Rosa de Lima, qué situación. Tendré que vender las joyas y permitir que descubran que son mías. Encontraremos alguna manera. Y ahora este cristal de roca. Qué ganas de rompérselo en la cabeza. Los hombres, los hombres tan generosos con sus amantes, pero tan muertos de hambre. Lo himno. Señor.